Y nos acompaña Una vez más en nuestra Ya empieza a ser habitual Sección de retro gaming Sergio Pérez, buenas tardes Hola Gaiska, buenas tardes, que tal estáis Que nos has traído hoy Bueno pues para esta segunda ocasión El otro día traje un vídeo relacionado con las consolas Pues he decidido Hacer ahora el cambio, vamos a traer algo de ordenador Ordenadores Entonces hay un título a veces En ordenador cuya sombra es muy alargada Que incluso en el día de hoy Siguen saliendo juegos de esa saga Que la voy a enseñar a cámara Para que nuestros oyentes lo vean Que es ni más ni menos que la primera edición Del Secret of Monkey Island Creo que más que nuestros oyentes Te lo va a agradecer una persona de esta santa casa Que se llama Miquel Y está ahí fuera Que de hecho ha sido su primer juego Que de hecho ha sido su primer juego Sí, sí, sí Al igual que él También fue mi primer juego original de ordenador Porque, claro, esto Para contextualizar la época Ahora ya no hay esa división Entre ordenadores y consolas Pero en esos años Los juegos que sacaban en consolas Era totalmente diferente A los juegos de ordenador Los juegos de ordenador eran más pausados Quizá más profundos En el sentido de que igual Venían con incluso manuales De varios cientos de páginas Como si fueran libros Entonces La gente pues buscaba Otro tipo de cosas Entonces Monkey Island Yo había jugado anteriormente A otra aventura gráfica Que es Indiana Jones Y la última cruzada Que se basaba en la película Y ese lo tuve, bueno Copias, ¿no? Como suele tener la gente Copias Backups Del original Y entonces Pues No, gente No es ilegal No, no, no En estos tiempos además Era muy fácil De hecho yo hice Es que no está fomentando El pirateo No, pero de ese juego Tengo copias de los disquetes Originales precisamente Porque los disquetes Suelen tener una vida Un poco mala, ¿no? Entonces Bueno Yo llegué a este juego Un poco de rebote, ¿no? En la que había época Había gente que jugaba Con ordenador Pero que no tenía videoconsolas De hecho la gente Digamos De la edad de tus padres Nos estamos planteando ¿En qué año? Esto es el año 91 ¿Año 91? Sí Tampoco había nacido Ha llovido No Tampoco estabas en proyecto No, ni tú tampoco Ni yo Ni tú tampoco No, pero claro Me estoy planteando En el hardware de la época El hardware No sabrás, perdón El hardware de ordenadores De la época Lo puedes leer ahí En la etiqueta De hecho De hecho te lo voy a leer En la etiqueta Porque te estaba diciendo Pentium El Pentium es nuevísimo Para esta época Es nueva O sea El Pentium 4 Si no me equivoco Es del 2002 O por ahí Por ahí Pero os voy a leer Pero os voy a leer Porque efectivamente He visto la etiqueta Y me he quedado De puto lado Tenemos Ojo cuidado El equivalente a Specs recomendadas De hoy en día PCI compatibles No sé qué significa Compatibles Versión de 256 colores Y esa es la buena Requiere 640K Que quiero suponer Que son 640 kilobytes De RAM AT Pone entre paréntesis 1286 O superior 1286 1286 Soporta VGA Y MCGA No sé qué es eso Vale Sound Blaster Y Adlib Ok Ratón joystick Opcional Se puede jugar Solo con el teclado Sí, sí Se puede Y te avisa Que efectivamente Contiene 4 discos De 5 con 25 pulgadas Sí, ya combinamos 5 en cuarto En HD De 5 en cuarto Ojo En HD Alta densidad Efectivamente High density HD Eh... WTF La respuesta rápida Es WTF 640 kilobytes De RAM Y un 286 Sí, sí, sí Para que veas Lo que está contenido En algo tan mágico Esto lo vamos a abrir Porque lo tenemos que abrir Por huevos Sí Pero tú Enséñalo A eso voy A eso voy Pero vamos a ir por partes Los maravillosos Y fantásticos Discos de 5 en cuarto Que vamos a volver a hacer La comparativa Efectivamente No, pero incluso Podrías hacer No tengo un disquete Ahora mismo a mano Pero podrías hacer La comparativa Con un disquete De los normales Creo que tenemos Fuera un par No, déjalo 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 Dile a mí Dile a mí Es muy grande Estás abriendo Una reliquia Por favor Eso es casi de museo Estoy intentándolo No, no Guarda eso Lo más rápido posible Que pone efectivamente Herbe En el propio sobre también Herbe es la misma Correcto Comercializadora Que nos hizo el vídeo Sí Esta comercializadora Salió un poco de Bueno De un cantante De Fórmula 5 Que montó una distribuidora De videojuegos Sí Y al final Gracias a los contactos Que tenía Pues se pudo hacer Con la distribución De muchos de estos juegos Super Nintendo Bueno Empezó digamos A ser bastante Rimbombante Y de las más importantes De España Esto se ejecuta Como los comandos De Linux Hombre Sí, sí, sí Sí, porque Para iniciar el juego Tienes que poner Monkey y variables Claro Que están Aquí En esta lista Sí, a ver En esta época Cuando arrancabas un ordenador Veías una línea de comandos Y ya estaba Entonces De una forma u otra Para los chavales De esa época Pues también Digamos que Aprendías algo de informática Cosa que hoy en día No se hace Muy mal me parece Muy mal me parece Esto que esté en blanco y negro Que es tipo un mini manual Hay una cosa Que también Eso sí que merece la pena Igual enseñarlo Ajá Que es Bueno Eso está a color ya Dos cosillas Dos cosillas Como antes hemos dicho La gente utilizaba backups ¿No? Para sus cosas ¿No? Sí Entonces tenías que hacer un sistema Que es esto Que era una anticopia Cuando tú arrancas el juego Esto al final Tú puedes coger Y juntar las caras ¿No? De una forma u otra Entonces el juego te decía Pues junta por ejemplo No sé Este pirata por ejemplo Te decía ¿En qué año murió este pirata En la isla de Barbados? Entonces aquí abajo pone Nebraska, Montserrat Que son todas las islas estas Del Caribe Y entonces en este caso Pondría que es 1709 Entonces tú metías 1709 ¿Sí? Y el juego ya avanzaba Si lo metías mal tres veces Te tiraba otra vez A la línea de comandos ¡Hostia! Entonces era una ¿Y esto es un anti-cheat? Sí, sí Esto es una anticopia Eso es Entonces bueno Incluso dentro de las limitaciones De la época Había anticopias Pues creativos Pero claro Tú en tu En tu copia Digamos pirata En caso de que tuvieses No fomentamos el pirata En el caso de que tuvieses Una copia pirata Pues la gente rompía Una rueda buena Fotocopiaba una parte Y la otra Y luego pues la recortabas Y... Claro A eso es a lo que te voy Efectivamente Sí, de hecho Para que veas Tengo aquí la... O sea que te impedía Fotocopiar esto Y ya está Claro Os tengo aquí La rueda pirata Del 2 Que claro Ahí no tenía yo El anti-cheat Ni nada Porque el 2 No lo tuve original Entonces Eso sería Fotocopiado Ahí está Fotocopiado Sí, sí Qué maravilla Y entonces Bueno pues Ya te digo Este juego para mí Fue un impacto brutal Porque estaba acostumbrado Yo en aquella época Tenía la Nintendo NES Y sí tenía Creo que ya tenía El Mario 3 Pero este juego En cuanto lo vi Para mí fue Un antes y un después Luego me acuerdo Que estuve ahí A mi madre Diciéndole Joder Comprame El juego de Gai Bus Trigut Y tal Y igual Bueno creo Yo le llamaba Gusukurum Trigut Y algo así Ahora me ha cambiado El nombre Pero Un clásico Sí Y la verdad Que fue un juego Que además Me llevó meses Porque lo normal De estos juegos Era que no tuvieras Ni acceso Ni acceso A revistas O poco El acceso Entonces Pues este juego Yo creo que me duró Como casi Más de medio año Y jugaba ratitos Porque como bien he dicho Era difícil Bueno era diferente El gameplay De una consola Y el ordenador Entonces digamos Que cuando querías Jugar a un juego Más de pensar Más pausado De inteligencia Pues te ibas A este tipo de juegos Qué locura Sí Y bueno Yo creo que Bueno Los que igual Nos estáis escuchando Ahora mismo No conocéis Monkey Island Pero bueno Resumidamente era Bueno El Return to Monkey Island Que lo ha jugado Mikkel en streaming Que lo podéis ver En nuestro YouTube De hecho Salió hace no mucho Salió hace par de añitos Creo No El año pasado El año pasado En septiembre Sí Sí Pero vamos Sí Es muy actual Entonces En este que es la primera parte Tú encarnas A Gallo Bruce Tripwood Que es un aprendiz de pirata Y al final Pues te dicen Tienes que hacer tres pruebas Para dominar todos los artes De los piratas Y entonces Eso Lo que parece que es algo trivial Pues te va llevando A una historia de piratas Y de Bueno Pues una Auténtica historia De esas de piratas Que bueno A igual ahora ya no están tan de moda Pero en aquellos años Pues sí que A los chavales le ha gustado mucho Acabo de buscarme Un par de datos Sin más para daros Del 286 80286 De Intel Que podría aprender Yo de esto en clase Pero no lo estoy haciendo Por motivos que desconozco Un microprocesador De 16 bits Salido Por cierto En el 82 Febrero del 82 Descontinuado en el 91 Joder que poco duró ¿No? Pues por eso ahora Eso hoy en día dura Algo más Con una frecuencia De CPU De entre Ojo al dato 4 y 25 Megahercios Claro Que putísima locura Longitud de datos De 16 bits Y longitud de direcciones De 24 bits Que putísima locura Y con eso Se hacían juegos Pues de Horas y horas Porque este juego Más o menos Yo creo que Aunque te lo hagas Igual del tirón Y cuidado Que hay modelos Cuidado que hay modelos Diferentes Perdón que te cortes Sergio Hay modelos diferentes 155 pavos 260 pavos 784 pavos O sea barato no es No era La informática Era muy cara Que locura Que locura Si de hecho Aquí también En el propio juego Venía una Pues también Otra ficha de publicidad De una tarjeta de sonido Applib Que en aquellos años Nadie tenía tarjetas de sonido Que te dice que es compatible Efectivamente Y también pues valía su dinero Yo de hecho nunca tuve tarjeta de sonido En estos años no tuve tarjeta de sonido Hasta casi 5 años más tarde De tener el Monkey Island Que locura A mi es que el hardware antiguo Me puede O sea Me puede muy fuerte Si Y ya te digo Para mi una de las mejores aventuras De todos los tiempos A día de hoy Pues yo creo que Si le preguntas a algún cuarentón Seguramente te diga Que está entre Su top 3 de juegos Casi de la historia Y luego también me gustaría comentar Que ahora no se ve Pero en todos estos juegos Claro no había Como bien dijimos En el programa anterior Ahora pues más o menos La publicidad está De otra forma dispersa Pero en aquellos años Era muy habitual Comparte un juego De la compañía que fuera Y junto con Lo que era el juego en sí Venía pues un manualillo Que era al final Un libreto de publicidad Con los juegos que Que tenían Entonces al final Tu era La forma en la que tenías De conocer juegos Y muchas veces De ficharlos ¿No? Aquí tenemos por ejemplo Menek Mansion y Loom También que son De esta misma compañía Que también son Dos juegos pues también Muy recordados Por toda la gente Y bueno El impacto en la industria Yo creo que fue Muy grande Porque esta fue Una de las primeras aventuras Gráficas Retorno Monk Bueno el Retorno Perdón El Monkey Island Siempre ha sido Como tal una saga De aventuras Sí De alguna forma Además fue curioso Ya si nos ponemos Un poco a ser Ya más exactos Con todo esto Hemos hablado de Herbe De la distribuidora También era La que había sacado El vídeo de la Super Nintendo Del programa anterior Entonces Herbe Lo que hizo fue Contactó con estos Para ver que juegos tenían Entonces Les pasaron Primero El Indiana Jones Y el Manek Mansion Y luego Claro Fueron en venta Más o menos Porque tampoco se sabe A día de cuántos Monkey Island Hizo esta compañía ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? Yo no sé cuántas Se fabricaron Si 10.000 o 15.000 O igual menos Igual pensamos que hay un montón Y realmente no hay tantos juegos Como ahora Entonces Estos de Herbe Cogieron un par de juegos Y luego ya tiraron De fondo armario Ya Entonces Es un poco Que fue como muy poco a poco Y luego Para ser Claro En esta época En el año 90 91 Los juegos no se solían traducir Al final Casi aprendías a hablar inglés Jugando a videojuegos Pero estos ya se empezaron A día de hoy sigue ocurriendo Esto sí que los tradujeron Y la verdad que La traducción La localización en sí O sea Cómo lo adaptaron A lo que es el castellano Fue auténticamente brutal O sea No tiene ninguna falta Ni cosas así Para estar hablando Un juego del año 91 La saga de Monkey Island Siempre ha sido un Un referente Digamos En la industria De las aventuras gráficas Pues Sergio Muchísimas gracias Por tenernos hoy Esta reliquia Maravillosa reliquia Que a Miquel Le va a hacer muy feliz Recordamos que Pueden encontrar tu libro La Hora Retrona En LaHoraRetrona.es No es un libro No te desaconfusias Íñigo Yo siempre hago lo mismo Que es la referencia Viejuna Al señor Que venía a hablar De su libro Pero si Pero si ni siquiera Lo has visto Uy que no Ya lo he visto Algún libro ya Medio escrito Que hice un Un especial de emulación De 80 páginas casi Para esta Retromaniac Que locura Pero bueno Pero si Nos puedes encontrar En LaHoraRetrona.es Correcto Y ahí solemos hablar De retro Y bueno Todo lo que A veces intentamos Compaginar un poco Para que también Pues eso A la gente Que igual no le guste Tanto el retro Pues que tengan Programa de videojuegos O muchas veces Hacemos noticias Relacionadas con retro Pero bueno Como algo Como eso Para meter un poco De actualidad Muchísimas gracias Sergio A vosotros En la HoraRetrona